Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal la semana? ¿Pesada? ¿Dura? Por eso el día de hoy vamos a tener un video de para el fin. Estos videos en los cuales nos olvidamos de todo lo pesado de la semana, de todo lo que esté pasando en el mundo, y vemos que podemos consumir de televisión, de libros, de alguna otra cosa para relajarnos, pero al mismo tiempo aprender un poquito o empatizar con alguna situación de salud, etc. Y el día de hoy tengo una recomendación que es graciosa, que es tranquila y relajada, y es 100 Humanos. 100 Humanos es un documental de Netflix de ocho capítulos. No es tanto un documental, es como un reality show, pero de experimentos sociales. Los juntaron a 100 personas de Estados Unidos, todas de diferentes edades, de diferentes etnias, de diferentes orígenes, incluso de niveles educativos y ocupaciones, y los ponen a hacer diferentes experimentos sociales y ven cómo reaccionan. Cada episodio, por supuesto, tiene un toque de humor, debido a que los tres conductores son comediantes. Tenemos a Ali Ward, Sammy Obeyed y Zainab Johnson. Los tres hacen un muy buen trabajo y son bastante amenos y bastante graciosos. Por supuesto, como en todos estos programas hay chistes que son una basofia, pero muchos otros son bastante buenos y tienen que ver con el experimento que se está haciendo. Ahora, dentro de los temas que se evalúan, por ejemplo, es si nosotros aprendemos y actuamos mejor con recompensas o con castigos, si el hecho de presionarnos hace que aumente la eficiencia en trabajos de creatividad y en otros de producción. Pero también ven temas, por ejemplo, como los prejuicios y cómo es que nosotros manifestamos inconscientemente algunos prejuicios, o si la tortura. Incluso hay una parte que evalúan si la tortura mejora la memoria o más bien el entretenimiento mejora la memoria, si nuestros sentidos pueden ser engañados con diferentes cosas, etcétera, etcétera. Y realmente creo que lo hacen bastante ameno, es bastante cortito la serie, por lo menos esta primera temporada. Son ocho episodios en los cuales se evalúa una temática por cada episodio. Y además de que hay una temática por cada episodio, a veces se repite, pero en cada episodio hay un personaje o un humano, que así es como lo llaman, un humano que sobresale por las cosas que hace. Realmente encontrar personalidades atractivas e interesantes, o por lo menos a esos son a los que más les dan cámara durante el desarrollo de esto. Y algo que me gustó fue la manera en la que desarrollan los experimentos y las conclusiones a las que llegan. Es decir, para probar estudios conductuales, es decir, por qué la conducta humana es como es, siempre ha sido complicado y siempre se requiere mucha creatividad y una gran precisión para poder demostrar los puntos. Y creo que la mayoría de los experimentos se ve justo esta creatividad y cómo se pueden diseñar experimentos para demostrar efectos conductuales. Evidentemente, también me gustó mucho el hecho de que de pronto hacen un experimento y sale exactamente lo opuesto a lo que ellos esperaban. De manera que ahí también vemos que los experimentos de pronto, por bien que estén diseñados, puede salir algo completamente diferente a nuestra hipótesis original. Y aunque no es muy profundo la explicación de todos los procesos que se generan, sí hay al final de cada experimento una entrevista con un experto en el tema, neurocientíficos, psicólogos, etcétera, que profundizan un poquito más. De nuevo, no llegan hasta un punto súper específico de por qué actuamos de la manera en la que actuamos, pero sí llegan y corroboran ciertas conclusiones o cierta evidencia que ya se tenían y también desaparecen mitos o rechazan mitos que existen por ahí en cuanto a cómo funciona el cerebro humano. Es muy entretenida, les recomiendo que la vean, se relajen con esta y también, por supuesto, ya saben que tenemos toda una sección de Para el Fin que les dejo en la parte de arriba para que puedan consultarla, donde tenemos libros, videojuegos, tenemos películas tristes, películas alegres, tenemos documentales, muchos, muchos documentales, etcétera. Entonces, también para que tengan cosas que hacer, para que se puedan distraer ustedes su familia, este es un programa para toda la familia, todos lo pueden ver, está en inglés, pero tiene ahí subtítulos, no estoy seguro si tiene audio en español. Entonces, esta es mi recomendación para el fin. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!